En este caso, al paciente que llega, que es la víctima de esta agresión, Simón Boric, de 35 años. Hubo condenas transversales a los hechos de violencia que ocurrieron el día de ayer y la gente en la calle también reaccionó, diciendo que independiente de quién sea la persona agredida, no es posible que exista este clima en Chile de violencia en la cual a una persona simplemente se le agrede en la calle por tratar de evitar que se produzca un saqueo. Escuchemos lo que dijo hoy la gente en la calle indignada con esta situación ocurrida ayer en las afueras de la Casa Central de la Universidad de Chile y un poco más allá en el sector del Metro Los Héroes, donde también agredieron a este adulto mayor con palos, este sujeto que ya lo decíamos muy característico, con unas zapatillas blancas con negro, que no solamente protagonizó ese ataque a su adulto mayor, sino también protagonizó el ataque al hermano del presidente de la República y también a un bus de la red metropolitana de movilidad, cerca de las 12 del día. O sea, él estuvo desde muy temprano protagonizando estos incidentes, fue captado por las cámaras de seguridad, además tenía como una bolsa en la mano que aparentemente habría tenido algún elemento contundente. Bueno, es de esperar que esta persona sea uno de los detenidos que van a ser formalizados en muy poco rato más. Escuchemos lo que dijo la gente en la calle reaccionando indignada a estas agresiones ocurridas ayer en Calle Alameda. Lo que es aberrante que le hayan pegado, y sea quien sea, no importa que haya sido, si es el hermano del presidente, con menos razón tampoco deberían haberlo hecho. Es que es demasiado ya la violencia y da miedo salir, y lo que hicieron con él yo creo que fue injusto. Dependiendo de quien haya sido, no se realiza cualquier persona, sea alguien de derecha, de izquierda, sea una persona que no conozcamos, es como tantas personas pegándola una sola, no encuentro que no es correcto. No hay respeto, por ninguna parte, independiente de aprovechar aparte del delito de robarle y todo eso, yo pienso que, no, hermano, ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, ya lo decíamos, hay cuatro personas detenidas, un joven de 18 años, que según la información preliminar que se entregó, Pati, sería un estudiante del Internado Nacional Barros Arana, hay un joven de 20 años que también está detenido, uno de 23 y uno de 32. Puntualmente hay un joven que ya tendría antecedentes del año 2015 como menor de edad por el incendio de un bus del Transantiago. En esa oportunidad hay otro de los detenidos que tiene antecedentes por violencia intrafamiliar, e incluso uno que refirió a la información preliminar, claro, esto todo extraoficial, que sería integrante también de los denominados overoles blancos, estas personas que los vimos ayer también salir a la calle desde muy temprano, en calle Alameda con Arturo Prat, donde se ubica el Instituto Nacional y también la Casa Central de la Universidad de Chile a realizar incidentes, y que los vimos posteriormente también afuera del INBA, arrojando incluso bombas incendiarias a carabineros que estaban tratando de realizar labores de despeje de esas vías para poder restablecer el tránsito. Seguramente si se inicia la audiencia y tenemos antecedentes de esta formalización, los vamos a estar entregando prontamente en esta edición de Televisión Noticias. Claro, Max, para conocer ahí más detalles sobre los agresores, pero también yo creo que la reflexión final es lo que tú mencionabas, es este clima de violencia que por supuesto genera mucha preocupación. Gracias por el informe, muy buenas tardes. Gracias.